La policía británica está buscando a un presunto ladrón parecido al actor de Friends, David Swimmer, quien dio vida a Ross Geller de la serie televisiva. Los usuarios de Facebook notaron el parecido cuando la policía publicó un video tomado con las cámaras de vigilancia del sospechoso saliendo de un restaurante en Blackpool, cargando una caja con latas. Respuesta El actor respondió publicando un video en Twitter donde aparece caminando sospechosamente, y cargando una caja de cerveza en una tienda. Agentes, juro que yo no fui. Como pueden ver, yo estaba en Nueva York, dijo el actor, quien le deseó lo mejor a la policía con la investigación. La policía de Lancashire luego confirmó que David Swimmer estuvo en Estados Unidos en esa fecha. Officers, he swear it wasn't me. As you can say, he was in New York, to the hard work in Blackpool Police, good luck with the investigation.almohadilla y to ask me pic.twitter.com. Arroba David Swimmer, 24 de octubre de 2018 Los comentarios de la foto del ladrón Ross Keller son lo máximo cara llorando de risa pic.twitter.com Arroba guate, 24 de octubre de 2018 Arroba guate, 26 de octubre de 2018 your hair is now on your hair, it hurt me. Auf to listen to your hair.